Para este año, algunos comerciantes vieron en sus ventas una mejoría con la mercancía navideña, ya que desde las series de foquitos navideños, escarchas, estrellas, esferas, adornos y hasta caja de regalos, se han vendido. Las ventas han estado un 80%, un 80% más o menos. Igual esperamos esta semana que sí, sí levante poquito más. Ok, ¿y a diferencia de otro año? El otro año, pues ha estado, yo siento igual, no creas que no ha sido tanto las ventas como esperábamos, pero sí se ha movido algo. O sea, no hay desesperación todavía. No, no esperamos esta, esta es la semana que espero que nos vaya mejor. Esteban Moreno también explicó que por ahora no hay desesperación por la mercancía que no se ha logrado vender, ya que ellos esperan la siguiente semana, previa a Navidad, que se mueva todo su producto y hasta el almacenado, esto de acuerdo a su experiencia y a lo que se ha visto en años anteriores. También comentó que los próximos días, lo que más comienza a venderse son las cajas de regalo y artículos para posequear. Ellos saben que durante las primeras dos semanas de diciembre, se venden exclusivamente luces navideñas, series, esferas, estrellas, escarcha y todo lo que tenga que ver con adornar la casa y colocar el arbolito. Posteriormente, sigue la mercancía de regalo y si no se vende, no hay tanta preocupación, porque saben que el próximo 6 de enero es una nueva oportunidad para sacar lo que quedó almacenado. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.